¡Buenos días! Buenos días, está en el aire su informativo Denuncia Ciudadana Y está a sus órdenes desde este momento El teléfono 1540873 Con Lada 786 1540873 Teléfono en el estudio Al igual que nuestro WhatsApp Vamos a dejar ahí un momento este teléfono Para ver si la gente puede comunicarse con nosotros Y hacernos algún comentario, crítica, denuncia Está a su disposición el teléfono Podemos tomar la llamada en forma confidencial O también al aire, como usted guste Hoy jueves 22 de junio del 2017 Transmitiendo en vivo desde el país de la monarca Para todo el mundo, el oriente del estado de Michoacán A través del canal Telecable, canal 44 Y para Jungapeo Y Tuxpan a través de Maxi Cable, canal 12 Allá con José Luis Arriaga En Tuxpan y Jungapeo Bien, pues hoy jueves, este jueves 22 de junio Celebran su olomástico este día Paulino de Nola, obispo y padre de la iglesia Juan Fischer, cardenal y mártir inglés Tomás Moro, canciller de Inglaterra Martirizado por no reconocer a Enrique VIII Como jefe de la iglesia Inocencio V, papa A cuyo celo se debió La unión de la iglesia griega y la latina Efectuada en el concilio de León Los 10.000 soldados mártires crucificados Con su jefe Acacio En Monte Ararat Y los 1.480 sacrificados en San María Albano, primer mártir de Inglaterra Y a Nicetas, obispo Dedicación de la Catedral de Tepic, Nayarit Bueno El sábado es el día de San Juan Bautista Y mañana del Sagrado Corazón Festejos Bueno, vamos a felicitar también a las personas Que celebran su cumpleaños Que están celebrando algún aniversario de bodas Algún aniversario especial Pues que gocen de buena salud cerca de sus seres queridos Nos vamos directamente con la información Y en este caso La primera plana de La Voz de Michoacán En su edición impresa Que circula todos los días Y solo cuesta 10 pesos Secuestro y muertes Imputan al presidente de Cungapeo Subdirector de Seguridad Pública Y 11 oficiales implicados El alcalde de Cungapeo es detenido Por elementos de la Policía Judicial del Estado La Procuraduría General de Justicia del Estado El gobernador dijo que no se permitirá Un rebrote del crimen organizado Operando gobiernos Capturan al cenizo Televisa levanta Beto Alucero Chocan normalistas y policías Sufren pero ganan Así somos Seguiremos invirtiendo en el Estado Dice de la Madrid ¿Dónde están esas inversiones? Vamos a ver Si las hacen efectivas Michoacán es Eminentemente turista Vocación turística Silbícola y agrícola Lamentablemente no O afortunadamente porque Muchas de las industrias Son altamente contaminantes Pero si aprovecháramos mejor La comercialización y exportación De productos agrícolas Estaríamos mejor Bueno Esta nota que ha sido Pues la que ha levantado Ámpula en todo el Estado Y en especial en el Oriente Vamos a ver La nota En un momento más Sobre Esta detención Del presidente municipal De Jungapeo Violencia rompe Récord No esperábamos Eso Empezó muy bien El gobierno de Peña Nieto Reduciendo Impresionantemente La delincuencia Los actos Ilícitos En el país Bueno Mayo registra Más asesinatos Desde 1997 Cifra de homicidios Dolosos Fue la más alta De los últimos 20 años Bueno Hay impunidad El Poder Judicial Se molesta Porque se le señala Que no No están quedándose En la cárcel Detenidos Los delincuentes Porque el nuevo Sistema Acusatorio Penal Pues no No dicen que así Lo marca Pero Son nuevas Normativas Sería tan Fuerte La imposición Que Ni los diputados Ni senadores Se dieron cuenta De lo que estaban Haciendo No hubo Asesoría O no se está Aplicando bien O no hay preparación Hoy están en la calle Los delincuentes Y debe de haber Delincuentes también En el gobierno Para que haya Delincuentes en la calle Hay delincuentes En el gobierno En los tres niveles Mejorarían Detención Detección Este es Detección A ver Vamos a ver José Narro Dice que En niños Una actuación A tiempo Ante este mal Puede Salvarlos Del dolor Y el sufrimiento Cáncer Debe de Atenderse En etapa Temprana El problema Es que Tenemos Carencias En los médicos Para Dar un Diagnóstico En muchos No estoy diciendo Que en todos Hay muchos Errores En los diagnósticos De enfermedades Ese es uno De los graves Problemas Que tenemos También De salud En el país Y esto es El principio Para que usted Pueda vivir O se muera Con la medicina Que le dan Así de simple Por ahí estaba Leyendo yo Un artículo Que incluso Está en las redes Sociales Como en Estados Unidos Un estudio Hecho por Científicos Dice Que uno De los Graves Problemas Es un Mal Diagnóstico Y matar Al paciente Con medicinas Que no son Las correctas De verdad Es un problema Muy grave Rusia En la mira De Estados Unidos Ahora resulta Que si Hackearon A los Estados Unidos En Las elecciones Del año Pasado OEA Sin pena Ni gloria No se ponen De acuerdo No hay liderazgos Cada quien Jala por su lado Como Añoramos Cuando México Con toda Dignidad Tenía una Política De relaciones Exteriores Soberana Y sobre todo Muy Muy vertical Y valiente No eran Cooptados Ni los Presidentes De la República Ni mucho Digo Ni los Funcionarios Mucho menos Un presidente De la República Se manejaba En forma Muy independiente Claro Los tiempos Cambian Hoy Hoy El gran Poder Mundial Corrompe Todo A su paso Todo Se llevan Un susto Los Seleccionados Yo por eso No veo los partidos Megaclase De yoga Se festeja A nivel internacional El yoga No más Fichajes Dice Monarca En Morelia Roberto Hernández Afirma Que ya tiene Plantel Completo Para el Próximo Torneo México Nueva Zelanda 2 a 1 De Pansazo Y El próximo Sábado 24 de Junio A las 10 de La Mañana En el Canal 2 y 13 México Contra Rusia Y Pues Debía haber goleado Según aquí Dicen Los que Conocen Si se presentan Resultados Ahí Combinados Pues Solo ganando A Rusia Pueden Aspirar A Un pase Seguro De otro De otra manera Dependerán De resultados De los otros Partidos Comisión Estatal De Derechos Humanos Supervisorá Centros Para Adictos Inicia Revisión En la Piedad Muchos No tienen Ni permiso Alertan A bañistas Ayer Decíamos De esta Fragata Que así Se llama Este Especimen Marino Que es Venenoso Necesitan A paisanos Al otro Lado Claro Aquí lo hemos Dicho Siempre Todo lo De Trump Es bla bla Claro Que siempre Van a estar Deteniendo Migrantes Y dejando Entrar Deteniendo Y dejando Entrar Que no Tengan Derechos Allá Simplemente El que Estén Ilegales Le conviene A Muchos Muchos Empresarios Americanos Y son Los que Influyen En los Gobiernos Granjeros Necesitan A mexicanos En Estados Unidos Productores Agrícolas Están Desesperados Tanto Que no Les importaría Pagar Grandes Multas Pues ahí Tienen A Trump Que les cuesta Hacer un programa De empleo Temporal De Braceros Como lo sabían En los 60's En los 50's Empleo Temporal Y si Los van a estar Contratando Cada año Los mexicanos La mayoría No quieren Quedarse En Estados Unidos Si tienen Seguro Su trabajo Cada año Les aseguro Que inmediatamente Terminando Su Zafra Se vienen A México Pero En ocasiones Pues les digo Que les conviene Cuando Se puede Explotar A migrantes Ilegales En Estados Unidos En Facetas Vive Fiesta Acuática Más que Un pasillo Decoración Hoy te decimos Cómo decorar Estas áreas A las que Les puede Sacar Mucha ventaja Los pasillos Y corredores Costumbre Cosas de dos El aburrimiento Es una de las etapas Por las que Pasan algunas parejas En Facetas Todo para la familia A ver Qué nos dice De los pasillos Dale otra vista Y ocupa ese espacio De forma óptima Fíjense cómo A veces Estamos por allí Meditabundos Cambian sus muebles En sus casas Hagan un cambio O hasta un sillón De un lado a otro Puede Cambiar un poco La rutina En sus hogares Vuelve a casa Mira nada más Televisa Le retira el veto A Lucero La cantante Lanza su nuevo disco Y se titula Enamorada con banda Michel Franco Triunfa El cineasta Ganador del Premio Del jurado De Canes Presenta Las hijas de abril Con gran éxito Con gran éxito En México Estudia Chabelo El regreso Sí, hombre Que regrese Chabelo Congelada En Carbonita ¿Qué es eso? Los directores de la película Vamos a ver Star Wars Centrada en Han Solo Abandonaron el proyecto A la mitad del rodaje Debido a diferencias creativas Se informó Mediante un comunicado En la página Purepecha Desaparece Universidad Michoacana El Sí Vamos a ver Qué nos quiere decir Con esto En la página Darán más valor A lenguas Originarias Aprende con tintes naturales ¿Sabes cómo se tienen En los hilos Con los que se está Hecha tu ropa? ¿Te imaginas cuál es El proceso artesanal Para hacerlo? Con plantas E insectos Es posible colorear Diferentes Tonos Los hilos de algodón Y matizarlos Para descubrir El secreto De estas técnicas El artesano Y promotor Jaime Ferreira Imparte un taller De tintes naturales En el Centro Cultural De la UNAM En Morelia A ver A ver A ver La gente Que le gusta esto Además de aprender Una técnica tradicional Se generan fondos Para el primer Festival Rebozos De Michoacán Pues tiene un costo De 120 pesos Que busca Que los habitantes Del estado Y visitantes Valoren el trabajo Que se realiza Para realizar Un Que se realiza Para realizar Un Rebozo Así está Escrito Hoy Los participantes Aprenderán A tiñir Con palo azul La madera De un árbol Que crece En México Y permite Dar tonos Amarillos Y cafés La cita Es de 10 de la mañana A 2 de la tarde El próximo martes 27 de junio El insumo Será la grana La cochinilla Un insecto parásito De los nopales Que tratado Brinda colores rojizos También se utiliza El producto En productos comestibles Y el 29 de junio El tea Será el añil Cuyas hojas Se utilizan Para teñir De azul A ver Si a usted le gusta Estos cursos Esto es En donde Centro cultural Unam Ah bueno En Morelia Estos talleres Tienen un costo De 120 pesos Mmm Aquí está Amarillos Cafés De 10 a 2 de la tarde El próximo martes 27 De junio Y el día 29 También se utilizará Otro elemento natural Para colorear textiles Que interesante No? Muchas personas creen Que la tela se compra Que es de fábrica Y eso perjudica A los artesanos Que ya sufren Falta de mercado Regateo Intermediarios Y los pocos artesanos Que aún trabajan El textil No ganen lo suficiente Algo que represente El trabajo Que invierten En cada pieza Y le representen En cada pieza Advirtió Ferreira Por lo que El objetivo Es dar a conocer Los procesos Que hay detrás Y que los michoacanos Conozcan La tradición Rebocera Del estado Pero Es muy importante La difusión Dice No es que ya Lo subí a las redes El problema Que en cuestiones De cultura Y de política De arte Las redes No funcionan Todavía funcionan Nuestros canales De televisión De otra manera Es difícil Penetrar Si no Tenemos una muy poca Penetración Las redes Están ocupadas En Información De Frívola La mayoría De ella Ahí sacamos La foto Que comimos Hoy Sacamos La foto Donde estamos Caminando En la calle O en la Playa Otros Presumen Que su hijo Este Está muy bonito O que su hija Es muy guapa O que estamos En tal antro Pero Cuando se trata De estas cuestiones De tipo cultural De arte De ciencia Los periódicos Todavía son Un elemento Importante Para comunicarnos E informarnos Y la televisión La televisión Cultural De preferencia O la televisión Seria Que no nos da Frivolidades Y basura Bueno Aquí Les recordamos Día 27 De junio En el centro Cultural De la UNAM En Morelia A las 10 De la mañana Cómo pintar Con La cochinilla Este gusanito Un gusanito Que aparece Allí Es parásito Del lopal Usted lo aprieta Y se Mancha Todo de rojo Un rojo Intenso Grana Y también Tenemos el otro El añil Ese va a ser Cómo utilizar El añil Natural El 29 De junio También ahí mismo En el centro Cultural De la UNAM Los horarios Son de 10 A 14 Hora 120 pesos El taller ¿Qué les parece? Interesante ¿No? Bueno Regresarían Las catafixias A TV Chabelo Y Televisa Analizan Proyecto Para que el cómico Vuelva a la pantalla Ahorita están En pláticas Dice Chabelo Hay proyectos Que se quieren hacer Si me gusta Lo tomo Si no No Todo depende De a como No Yo creo ¿No? En familia De Chabelo Con más de 2.463 Emisiones Y 47 años Al aire Decidió En diciembre Del 2016 Pues Salió Del aire Aún se desconoce Si el regreso Del conductor Y el comediante A la televisión Sería En el mismo Formato Fíjense que a mí A mí me Me gusta ver Aunque no tiene mucho El Chabelo Con comediantes Que lo hace De niño grande Y que es tremendo ¿No? Luego Como llora Extingue En programa De Si CP ¿Qué es esto? En Centro de Investigación De la Cultura Purépecha De la Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo Se creó En 1979 Ireneo Rojas Fue su fundador Y coordinador Hasta 2012 Cuando fue nombrado Como rector De la Universidad Intercultural Indigenista Indígena De Michoacán A partir de esta fecha Por la coordinación Celerino Felipe Cruz Bueno ¿Qué será? 38 años Después De la creación Las autoridades Universitarias Consideraron Que no era Proletario Su vigencia Por lo que Fue declarado Extinto Y cerrado Al principio Del presente Mes de Junio Va a levantar Polémica Esto La máxima Casa de Estudios No puede Así como así Hacer a un lado La cultura Purépecha Habría más fondos Para obras Turísticas Enrique de la Madrid Visita al Estado Secretario de Turismo En Michoacán Las cosas van bien Y se ha avanzado El empleo De este sector Ha crecido 3% Tienen gente Emprendedora Y cuentan Con el apoyo Del gobernador Del gobierno De la república El turismo Es uno de los Mejores Motores De la economía Del estado Dice el que Hoy es hijo El que es hijo De Don Miguel de la Madrid Presidente Expresidente De la república Hoy Su hijo Enrique de la Madrid Es secretario De Turismo Los cachorros Pues siguen Con la dinastía Ya Ya estuvo aquí En turismo La que hoy Es secretaria Del PRI Ruiz Maciel Hoy es secretaria Del PRI Estuvo en turismo Quien es sobrina A su vez De don Carlos Salinas Presidente De la república Bueno Bueno en este Encuentro Ayer comentábamos En la tarde En caso De que sea Candidato A la presidencia De la república Dice No sé si sea Por cortesía Y por educación De nuestro gobernador Que apoyaría A Miguel de la Madrid Los dos queremos Ser presidentes De la república Y pues que bueno Que se hable Con esa franqueza Yo creo que El 99% De mexicanos Quisiéramos ser Presidentes De la república Incluso sin hacer Campaña Sería lo mejor Bueno Pues dice Él En caso De que sea Presidente De la república Miguel de la Madrid Cuando termine Mi mandato Dice Silvano Aureoles Me iré A colaborar Con él Por el turismo En Michoacán Así es que Si le da importancia El gobernador Silvano Al turismo El dólar Lo compró Banamex Ayer A 17.75 Lo vendió A 18.55 Vancomer Lo compró A 17.56 Y lo vendió A 18.64 HSBC 17.75 Y lo vendió A 18.55 La mezcla Mexicana 39.20 Sigue bajando El petróleo Ante esta oleada De calor Pero Bueno No es lo mismo No todos Utilizan La calefacción El aire acondicionado Es carísimo Es carísimo 6.87 Los CETES Pagan Al año La bolsa mexicana Baja 0.1% En Querétaro Habrá un Aereo Encuentro Será sede Del Aereo Spice El Aereo Spice En ¿Dónde? En 2018 Yo pensé Que era Próximamente Se esperan 4.500 Encuentros De negocios En materia Aeronáutica Bueno Hay que prevenirse Será entre el 20 Al 22 De febrero Esta gran Expo Venta De ¿Qué será? Pues desde aviones Hasta refacciones Todos los complementos Que requiere La Aeronáutica En Querétaro Que hoy ya tiene También Una gran Industria Aeronáutica Y ojalá Pronto Estén por allá Nuestros Egresados Del Tecnológico Superior De Ciudad Hidalgo Los de Mecatrónica Los de Ingeniería Industrial En esta nueva Este En estas nuevas Empresas Aeronáuticas Que antes Solo Tenía En América Latina Brasil Hoy México Ya también Arma Aviones Pequeños Y también Provee De implementos A la Aeronáutica Mundial Bueno Pues Regresamos En un momento Vamos a ir Ahora A esta Comentario Comisión Estatal De Derechos Humanos Inicia Queja Por enfrentamiento En Tiripetío Hubo un herido El día de ayer Pues ya saben que Entre los normalistas Hay gente radical Que No entiende De diálogo Está en contra De todo A favor De nada Y Pues sí Hubo un enfrentamiento Con la policía Si bien Se habla Hay ahorita Mucha controversia Se habla de cómo Pues estos jóvenes Cada día Son más violentos Una pedrada Puede matar Igual que una bala Y los policías En cualquier parte Del mundo No estoy justificando La acción De que utilicen Armas de fuego Pero en cualquier Parte del mundo Si un policía Se ve atacado En su integridad Es el Único Elemento Que tiene Es el uso De la violencia A su favor Porque es parte De un gobierno Esta es una primicia En cualquier parte Del mundo Los únicos Que por ley Están Autorizados A hacer uso De la violencia Es El Estado Los gobiernos De cada país Hemos visto Que Ha habido Abuso De poder En todo el mundo En ocasiones Y hubo El año pasado Antepasado Lo vimos Como en Estados Unidos Los policías Estaban muy ligeros De manos Y Mataron Incluso A personas Que ni siquiera Traían un arma Simplemente Porque se sintieron Amenazados Fue una psicosis Tremenda En los Estados Unidos En relación Con Estos Muertes Que provocaron Las policías En diferentes partes De Estados Unidos En México Se ha ido A tal extremo Que Las manifestaciones Sociales Que luego A veces Son enquistadas Por anarquistas O saboteadores O saboteadores O gente Que trata De causarle Un problema Al gobernante En turno Enemigos Políticos Que le subvencionan A grupos Para que hagan Desorden En Michoacán Es muy dado Eso Desde los 60's Yo recuerdo Estando estudiando En Morelia Como En ocasiones El secretario Del gobierno Financiaba Un grupo De estudiantes Para ir a golpear Golpear Con manifestaciones No golpes Físicos Sino para Desprestigiar Al rector En turno Porque aspiraba A ser también Gobernador El secretario De gobierno Aspiraba a ser Gobernador Entonces Se peleaban Y mandaban Grupos de choque Estudiantiles A provocar Desórdenes Por un lado Que pudieran Destituir Al rector En turno O el rector Junto con su grupo También mandaba A estudiantes Para ir A provocar Desórdenes Al centro De Morelia Y quemar Al secretario O al propio Gobernador Incluso Llegó a haber Muertes De estudiantes En los 60's Con Arriaga Rivera Había ahí Un pleito Tremendo Entre Se habla En aquel entonces Grupos Cardenistas Y el grupo Que venía De la federación Representado Por el gobernador Arriaga Rivera Y eso Se sigue dando En otros niveles A veces Sube de color A veces Baja Hoy se utilizan A los maestros Entre los mismos Grupos Políticos Los del PRD Ahí entre ellos También manejan Grupos de choque Otros para sacar Lana Y siempre hemos tenido Eso en Michoacán Es una industria Del sabotaje De la De la manifestación De la manifestación De los bloqueos Porque Reditúa Buena lana Muy buena lana Yo creo que si lo Comparamos con esto Que están diciendo Del gobernador De Duarte De Chihuahua No sé dónde Que acaban De decir Que generó 10 mil millones De pesos Al PRI Luego a veces Se argumentaba Aquí en el gobierno Del estado Se habla Ya hay Algunas Informaciones Sobre de eso De cómo Algunos gobernadores De años anteriores Pues hacían Minutas Con los maestros Democráticos Tanto para ti Tanto para mí Y metemos Como Gastos Para aplacar Los movimientos Magisteriales Y algunos líderes Pues se llevaron Muy buena tajada Algunos líderes Magisteriales De la CENTE Y los maestros Abajo La base Magisterial Pues vénganse A marchar Vénganse A solear Un día sí Y otro día También Y ahí los alumnos Pues que se los lleve La tostada Nosotros acá Hacemos nuestros Movimientos Que más que En favor de la educación Y del niño De la educación De calidad Son puras Cuestiones De política Que afectan A la sociedad Imagínense Cuánto cuesta Cuántos millones Se pierden al año Por cierre de calles Por las manifestaciones Que se hacen Solo en la ciudad De Morelia Millones Y millones De pesos Pérdidas en horas Hombre Y se afecta A la ciudadanía No entiende Los profesores Que con estos actos Nada afectan A los funcionarios En turno Ellos cobran Su quincena Y sí Sin embargo Sí al ciudadano Común Lo afectan Por eso es que No tienen El apoyo social Estos movimientos Pero sí Hay mucha lana De por medio Y igual Sucede con Los normalistas Que los han tomado Como carne de cañón ¿Dónde están Los padres de familia? Los padres de familia Autorizan A sus hijos Para que vayan Y quemen Una camioneta De pan Embolsado O un autobús Que presta servicios A la comunidad Que es de una empresa Privada O de particulares Como ha sucedido ¿Dónde están Los padres de familia De esos normalistas? El hecho de que Sean tan violentos ¿A qué obedece? Hay injusticias Por supuesto Y hay corrupción Pero tenemos que hacerlo De otra manera No es La forma En la que Están Actuando Cómo vamos A salir adelante Los que no Dependemos En ningún momento De una beca O de un Empleo Seguro En la burocracia En alguna institución Educativa O en fin Este es el ciudadano Común El más afectado Michoacán Nos tienen como Gente Que es Muy conflictiva No vienen Grandes inversiones No se generan Empleos estables Seguimos igual Vamos Vamos ahora Con la página web De TV Monarca www.tvmonarca.com Que tiene Para usted La posibilidad De tvmonarca.com A ver Están localizándola La inflación Llega a 6.30% A un nivel Más alto En los últimos 8 años Y eso Lo agarra De pretexto Para subirnos Los intereses Fíjense Que solución Tan No se Permítame No expresarme Destituyen Temporalmente A su director De la policía Territorial Para hacer Las investigaciones En relación Con el enfrentamiento Ayer Entre normalistas Y la policía Magna Y premium Cuestan hoy Dos centavos Menos No está La página Vamos a ver La página De TV Monarca Magna Y premium Cuestan hoy Dos centavos Menos Nombran A Magali Solier Artista Para la paz A caray Es de De las Naciones Unidas Venden Dólar A 17.71 Pesos En promedio Tormenta Cindy Toca tierra En Luisiana Que le vaya bien Le dicen A Videgaray Le dice Videgaray A la canciller Venezolana Que no tiene Nada de Diplomática Debe de estar Allá En otra área De gobierno Todo tiene Su lugar Y la forma De matar Las pulgas O los piojos Cada quien Tiene su forma Pero en diplomacia En diplomacia Se necesita Conocer Saber de diplomacia A nivel mundial Carreras atléticas La seguridad Corre por tu cuenta Bueno Tenemos el cartón De la voz El día de hoy Pajarracos En el alambre Esto en clara Alusión A lo que hoy Se está ventilando A nivel nacional Sobre espionaje De instituciones Oficiales A periodistas Principalmente Y A defensores De derechos humanos Ahí vemos Todos Se acuerdan De este dicho ¿No? Cuando estamos hablando Por teléfono Y nos dicen Pues hay pájaros En el alambre Así es seña De que Tenemos que callarnos Porque Nos están escuchando Vamos a Un corte Vamos a un corte Para irnos con Este Sara Información general En Morelia El mandatario Estatal Silvano Aureoles Conejo Firmó el convenio Para la ampliación De la nueva línea De producción De la empresa Kimberly Clark Que tendrá Una inversión De 250 millones De dólares Y la generación De alrededor De 400 empleos El gobernador De Michoacán Silvano Aureoles Arrancó La rehabilitación De la escuela Primaria Emiliano Zapata En el municipio De Parácuaro Con una inversión Superior A los 5 millones De pesos En Buenavista Tomatlán El mandatario Del estado Arrancó La ampliación A cuatro carriles De la calle Morelos Norte Obra que consta De 1.65 kilómetros Con inversión Por el orden De los 23 millones De pesos Y beneficiará A más de 22 mil Habitantes El gobernador Silvano Aureoles Conejo Tomó protesta E instaló El Consejo Para el Desarrollo Integral De Jiquilpan Que contará Con un cuartel Regional De la Policía Michoacán Un centro De inteligencia C5 Y oficinas Alternas Del gobierno Del estado En la comunidad Modelo De Pinsándaro Municipio De Buenavista El primer Mandatario Estatal Inauguró Obras de Infraestructura Y Desarrollo Social Con inversión Histórica Cercana A los 15 Millones De pesos Además Arrancó La planta Procesadora De limón Que producirá Poco más De 37 mil Toneladas En Zacapu El gobernador Del estado Instaló El Consejo Ciudadano Para el Desarrollo Integral Y colocó La primera Piedra Del campus De la Universidad Intercultural Indígena Destinándose Cerca de 7 millones De pesos Además Supervisó La construcción Del hospital General Obra Que estuvo Por años En el abandono Y que hoy Registra Un avance Del 80% Hacemos El Dr. Edwin D Oh 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 ¡Gracias! Música Adelante, quien quiera que sea Que me esté tocando las puertas del alma Adelante, que quiero que vea Como estoy llorando de amargo dolor Es tan difícil controlar tanta amargura Que no me importa terminar en la locura Si ya murió mi viejo amor ¿Para qué vivo? Si ya no tengo valor Si ya no tengo valor De nada sirvo Bueno, pues ya estamos viendo este promocional Donde nos invitan a participar en esta conferencia magistral Que impartirá el gran maestro Jorge Cori Estamos hablando de ajedrez, el deporte, ciencia Y precisamente está con nosotros el licenciado Benjamín Machuca López Quien es presidente del Club Hacker Mate Chess Para que nos platique de este evento De este gran evento del ajedrez Aquí en el oriente del estado Concretamente en Ciudad Hidalgo ¿Cuándo se llevará a cabo? ¿Y cuáles son las actividades? Licenciado, bienvenido, buenos días Buenos días, Eduardo Muchas gracias por el espacio Sí, las actividades con el maestro Cori Serán el sábado En punto de las 5 de la tarde Empezará una conferencia magistral Donde tocará algunos temas de partidas relevantes Y hablando de táctica y estrategia Al día siguiente, el domingo A las 6 de la tarde Será la exhibición de simultáneas Que ofrecerá el maestro Jorge Cori Y que estará enfrentando a 40 jugadores al mismo tiempo Este personaje, Jorge Cori Es el que está aquí en su pantalla a la derecha Así es Con un color vino en su camisa Y chaqueta negra Bueno, él acaba de terminar un torneo internacional ¿No? ¿Tenemos entendido? Así es Este domingo acaba de concluir el torneo El campeonato continental Es un evento donde Participan los mejores jugadores de todo el continente A nivel mundial Es un evento importante Dado que se ofrecen ahí 7, 8 plazas para ir al campeonato mundial Recientemente él quedó en segundo lugar Y llega a Ciudad Hidalgo A Ciudad Hidalgo clasificado al campeonato mundial Ah, qué bueno La inscripción para estos eventos Que son la conferencia y las simultáneas ¿De cuánto es? Estamos cobrando 250 pesos Es un costo Pues básicamente de recuperación Por todos los gastos que hay que realizar Para traer al maestro Cori Y es un costo muy accesible Abarca ambas cosas La clase magistral Y la exhibición de simultáneas Bueno, la conferencia magistral Pudiéramos llamar como un taller ¿Verdad? De análisis De táctica y estrategia Será el día sábado El día sábado A las 5 de la tarde ¿En dónde? Sí, sí Va a ser en el restaurante La Estancia Ah, bueno Pues aquí en el centro Allí en la estancia Además de ser un buen restaurante Tiene su salón ¿Verdad? Así es La estancia Para los que deseen Entonces ahí va a ser La conferencia El sábado A las 5 de la tarde Toda la gente que nos ve En el oriente Sabemos que hay muchos Aficionados al ajedrez Yo creo que es una buena Oportunidad De aprender más De este deporte Ciencia Con este gran maestro Jovenel Quien hoy estará ya Participando En el torneo mundial Las simultáneas Que es para Nada más Para 40 jugadores Será el domingo A las 5 de la tarde O 6 6 de la tarde Y ahí estaríamos Esperándonos a todos Va a ser un evento Muy familiar Muy bonito Donde los que no Vayan a participar Directamente Podrán observar Del espectáculo De ver A un jugador Enfrentarse al mismo tiempo A 40 jugadores 40 jugadores Al mismo tiempo Este gran maestro Jorge Cori Aquí en Ciudad de Algo El próximo domingo Simultáneas Contra 40 jugadores Para que vean La capacidad Que tienen Estos grandes maestros Del ajedrez Esto será el domingo A las 6 de la tarde En el jardín principal Estos 40 jugadores Son los que Se inscriban Previamente Tanto a la conferencia Tendrán derecho A esta Jugar En contra del maestro Jorge Cori Y ¿Dónde pueden inscribirse? Pueden inscribirse En las instalaciones De Jaque Mateches Que están ubicadas En Santos de Goyado Número 102 Esquina con Simón Bolívar Bueno Ahí vamos a poner ¿Pueden ellos Inscribirse El mero día? Si también El mismo día En el lugar del evento Este Se pueden inscribir Siempre y cuando En las simultáneas Haya todavía cupo Porque ahí Si es cupo limitado En las conferencias Ahí no tenemos Un cupo Ahí pueden llegar Y El mismo día Se pueden inscribir Bueno Análisis De táctica Y estrategia En partidas relevantes Es Y partida Por el gran maestro Jorge Cori ¿Algún otro comentario? Vamos a poner El acercamiento Donde dice Banamex Para que hagan el pago Si están fuera De Ciudad Hidalgo Pues ya lleguen Con el depósito ¿No? Y les den Está en la parte A ver Miren Aquí tenemos El No sé si en ese aparezca No Si La parte de abajo Inscripciones 250 pesos Parece que no está Si No está Vamos a dar acercamiento Allí por favor Con la cámara A Banamex Que es esta Vamos a hacerlo rápido Si por favor Aquí está Porque es importante De que ustedes Se aseguren En su participación Va a haber Mucha demanda Estamos seguros De este evento Internacional De ajedrez Aquí En Ciudad Hidalgo Aquí está Lo que queremos Poner allí Número de cuenta Ya apareció Bendito sea Dios Ahí lo tenemos ¿Qué cuenta es? 24 A ver Por ahí la tenemos ¿No la repites? ¿Dices cierto? Sí, claro que sí Es 002480701224333645 Es de Banamex ¿Está a nombre de quién? Eréndira Mondragón Giro Eréndira Mondragón Bueno Pues regresamos aquí al estudio Y los esperamos en este evento Vamos a repetir rápidamente Conferencia magistral Análisis de táctica y estrategia Partida relevante Sin partida por el maestro Jorge Cori Esto va a ser el viernes A las 5 de la tarde En el restaurante La Estancia Es calle Francisco Javier Mina Sí, así es Sí, ¿verdad? Francisco Javier Mina Allí a un costado de la Secundaria Melchor Ocampo Y por otro lado Tenemos Las simultáneas El domingo A las 6 de la tarde En el jardín principal Se enfrentará Jorge Cori Con 40 jugadores Que se inscriban A este evento La inscripción 250 pesos Gracias Licenciado No sé si quiere agregar algo Nada más Agradecerle La invitación Señor Medardo ¿Tiene una página Ustedes? Sí, claro Tenemos una página Jaque Mate Chess En Facebook Así aparece Como tal Ah, bueno Entonces Métase a Jaque Mate Chess Y ahí van a estar Todos los datos Gracias De nada Al contrario Regresamos Regresamos en un momento Listo Métase a Palabra de Mujer Es una oportunidad Muy buena Que se nos brinda A nosotras las mujeres Cada día Más mujeres Michoacanas Contribuyan Con su trabajo Al desarrollo De su comunidad Crean en este proyecto Palabra de Mujer Me siento muy orgullosa De poder sacar A mi familia adelante Palabra de Mujer Michoacán Está en ti Durante años El deterioro De caminos olvidados Representó Un riesgo latente De accidentes viales Hoy En menos de 15 días Con decisión Y firmeza El gobierno Del estado Rehabilitó El tramo Puro Andiro Villamorelos De una longitud De 8.2 kilómetros Beneficiando A más de 67 mil habitantes De la región Ahorita Ya como está La carretera En 5 o 10 minutos Ya de una En Michoacán Los compromisos Se cumplen Michoacán Está en ti I'm alone With only a memory My empty arms Will never know why Though you are gone This love that you left with me This endless desire Will live from here From here to eternity Last night Bueno, una nota también que ha estado hoy en los medios es el enfrentamiento de los alumnos de los normalistas que incendiaron unidades durante el enfrentamiento con policías en Tiripetío. Bueno, según esta nota de cambio de Michoacán, la noticia de los hechos violentos ocurridos este miércoles en los que estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga fueron heridos, se propagó rápidamente más allá de lo regional. Los principales portales informativos de la web en nuestro país dieron cuenta de lo ocurrido, la mayoría de las veces poniendo énfasis en la imagen de Gael Solorio, joven que fue herido de bala y en el video que al respecto se hizo circular por las redes sociales. La versión de la Secretaría de Seguridad Pública se dio algunas horas después de la ofrecida por los estudiantes. Según comunicado de prensa, la dependencia gubernamental afirmó que fue el grupo de jóvenes quienes iniciaron la agresión hacia los elementos del Grupo de Operaciones Especiales, GOES, hecho que dejó siete personas lesionadas, una de ellas el estudiante mencionado. Juan Bernardo Corona, secretario de la Secretaría de Seguridad Pública, señaló que el grupo antimotines arribó a la localidad de Tiripetío luego de que los estudiantes realizaran bloqueos en las vías del tren. Mediante el diálogo, los alumnos accedieron a retirarse y de igual forma la policía michoacana abandonó el lugar. Sin embargo, detalló la Secretaría de Seguridad Pública, horas más tarde, la corporación policial fue informada sobre la quema de vehículos de servicio comercial por parte de los normalistas, por lo que se montó un operativo para evitar que se continuara con ello. A su llegada, dijo el titular de Seguridad Pública, alrededor de 300 jóvenes comenzaron a agredir desde diferentes blancos al personal de esta corporación, utilizando piedras, palos, bombas de fabricación casera, cohetones y objetos metálicos contra el grupo de 75 elementos antimotines que participaron en el operativo. Los policías comenzaron un repliegue estratégico, mientras los normalistas le prendían fuego a otras dos unidades, una perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad y un autobús de la línea Purépechas. De acuerdo a lo narrado por el secretario Juan Bernardo Corona, la confrontación dejó un saldo de siete personas lesionadas, seis de ellos policías, de los cuales tres fueron ingresados a un hospital y un joven que resultó con una lesión en la cabeza y que también fue trasladado para recibir atención médica. El funcionario aseguró que este último incidente será materia de investigación de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades. La dependencia informó que en el enfrentamiento fue detenido otro estudiante que ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Sin embargo, en la versión de los jóvenes estudiantes, se dice que se manifestaban en la vía del tren para pedir a las autoridades estatales el pago de la beca correspondiente a los meses de mayo y junio, que es de mil pesos por alumno. Al lugar, arribaron policías estatales y federales, afirmaron a un medio de comunicación nacional, por lo que optaron por retirarse hacia el plantel. Minutos después, llegaron por lo menos 60 uniformados a bordo de varias camionetas e ingresaron al lugar. Aquí están diciendo, están hablando del plantel, ingresaron los policías al plantel, hacemos esta pregunta. De acuerdo con este relato, el enfrentamiento se inquinó luego de que los estudiantes decidieran encarar a los uniformados, quienes comenzaron a disparar. En el lugar fueron recogidos al menos 20 casquillos percutidos, informaron los normalistas. Hasta el momento, el joven que recibió un impacto de bala en la cara se encuentra grave. Bueno, esta es la información de los dos lados y pues esperemos que el joven pueda recuperarse. Eso es lo mejor que podemos nosotros desear y que, pues ojalá que se hagan investigaciones a fondo quienes agitan. No creo que el gobierno no tenga los elementos, tanto estatal como federal, que no tenga los elementos para investigar quién está instigando este tipo de acciones violentas. Y no sólo en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca. Y esto no se trata de represión, simplemente de investigar quién actúa con violencia, quién provoca estos ataques a la ciudadanía, como es el caso de la quema de autobuses, de particulares, de camionetas, quién instiga para que haya este tipo de desórdenes. Debe de haber una investigación a fondo y cuáles son los motivos por los que estos anarquistas están provocando violencia constantemente en el estado de Michoacán y en otros estados. Debe de haber por ahí alguien con intereses inconfesables. Entonces, pues lo único que pedimos es que dejen en paz a la ciudadanía, porque de otra manera, pues también por omisión, las autoridades pueden ser llamadas a cuentas. Sabemos que es delicado este asunto porque, insisto, hay grupos de provocadores que quieren que haya víctimas, que haya muertes. Hay grupos que quieren que la policía vaya y mate, asesine, maltrate a estudiantes para tomarlo como bandera y crear conflictos sociales y políticos. Esas son las tácticas que siempre han tenido estos grupos de anarquistas. No es desconocido para nosotros, sabemos muy bien cómo se manejan estos grupos desde los años 60. Así se procesan, algunos fueron educados y adoctrinados incluso en Cuba por conocimiento que tenemos, pláticas con los mismos líderes estudiantiles de aquella época, que son de nuestra edad. Nos decían cómo eran adiestrados para crear anarquía. Claro que se deja escuela, y hay escuela, y hay gente mayor ahí que anda frisando los 70 años, 65, 70, que atrás de estos movimientos está agitando. Fíjense, todavía tienen un espíritu rebelde y de todo. Que la rebeldía debe de ser con causa. Los jóvenes deben de ser rebeldes con causa. Y seguir siendo rebeldes toda la vida, pero con causa. Bueno, por nuestra parte es todo. Allá en los controles técnicos está Pablo Garfias, está Gabriel, y ¿quién más está? Gerardo también. Bueno, nos vamos, tenemos la misa a las 12. Hoy estaremos también entrevistando a un gran personaje, Diana Kennedy, quien es autora de más de ocho libros sobre la cocina prehispánica y tradicional mexicana. Todo un personaje internacional. Sus libros se venden en varios idiomas en el mundo. Estaremos allá en Coatepec, de Morelos, cerca de Zitácuaro. Nos ha concedido esta entrevista en exclusiva para La Voz de Michoacán y para TV Monarca. Que pasen un bonito jueves. La misa es a las 12. Nuestro noticiero se repite a las 1 y media. El programa juvenil a las 5 de la tarde. Noticiero nocturno a las 8 de la noche. Noticiero estatal a las 9 de la noche en La Voz TV. Mientras tanto escuche buena música. Nocturno a las 9 de la noche. Nocturno a las 9 de la noche.